Bueno señores, hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, en Villa Altagracia el alcalde Luis Pavolo cogió la correa para el PRM. Luis Pavolo cogió una correa para darle al PRM en Villa Altagracia. Miren, una gran actividad la que hizo el alcalde de Villa Altagracia, una gran actividad con mucho entusiasmo, mucha gente, mucho movimiento, muchas expresiones, mucha música, mucha música. Estaban ahí mucha gente, mucha gente con bulla, algunos con temas muy indecentes que no debió ser, pero era, era, ay Dios mío, qué país este. Entonces, Luis Pavolo, en una expresión muy dominicana, allá en la zona donde salió, donde salió esta gran caravana, Luis Pavolo, que la encabezó, pues, iba expresando que es una pela que va a dar. Eso era lo que iba diciendo Luis Pavolo en esa manifestación. que era una pela lo que iba a dar. Esa era la expresión de Luis Pavolo, quien se hizo acompañar de una correa, de una correa. Una correa llevaba Luis Pavolo en su mano. Una correa para expresar que con esa correa era que él le iba a dar la pela al PRM. Fue una caravana muy pintoresca. Estuvo presidida por un desfile de caballos. Ahí vienen los caballos, los caballos que estuvieron en esa gran manifestación que hizo el alcalde de Villa Altagracia, Luis Pavolo. Pues, comenzó con caballos, o comenzó a caballos, esta gran manifestación que hizo Luis Pavolo allá en, partiendo desde el barrio Duarte de Villa Altagracia. Pues, Luis Pavolo, pues, Luis Pavolo estuvo encabezando esta gran manifestación. Después que pasaron los caballos, mucho de ellos con diversas expresiones, pues, pues, entonces, se acercó, se acercó la bulla, el bullicio que traía la gran caravana. Manuel Díaz, Luis Pavolo. Ahí viene el favor. ahí está el hombre con su correa louis pavolo con su correa en la mano en una expresión de que le va a dar una pena que le va a dar una pena al prl ahí está la cámara el puerto tv luís pavolo el alcalde de villalta gracia y ah Fue una gran manifestación. Ahora, hay expresiones de gente, expresiones de algunos de los que andaban ahí, que yo tengo que buscar y ponerla, porque fueron expresiones espontáneas de ellos mismos, que yo ya yo la tenía anotada. La tenía anotada para decirlo en este programa, precisamente, donde estoy evaluando o diciendo, porque no puedo evaluarla, sino decir las impresiones que tuve en esa manifestación. Y una de las cosas que yo pude notar fue que era una actividad convocada por la Alianza Rescate RD. Y cuando digo que era una actividad convocada por la Alianza Rescate RD, lo digo porque esa actividad que convocaron ellos, pues, la habían anunciado, la fuerza del pueblo, y también la había anunciado en el pueblo de Villa Altagracia, el partido de la liberación dominicana. Y como era una actividad convocada por la Alianza, uno pensó que iba a haber una buena presencia de los verdes. Pero los verdes no, no estaban, no estaban, cuando digo que no estaban, no estoy diciendo que no había, sino que la presencia de la fuerza del pueblo fue mínima. Fue mínima la presencia de la fuerza del pueblo en esa actividad. Y hubo uno de los dirigentes del PRM que se paró, que detuvo, hizo una pausa en su vehículo cuando nos pasaba cerca, cerca de donde estábamos con la cámara, para pedirnos encarecidamente que digamos que en esa manifestación había mucho más gente del PLD que de la fuerza del pueblo. Y yo digo que ya yo lo había notado, ya yo había visto la poca presencia de seguidores de la fuerza del pueblo que se dieron cita en esa manifestación. A quienes se veía de la fuerza del pueblo con mucho entusiasmo, a Fran Matos y a su hija, que es la candidata a diputada de la fuerza del pueblo. Eso están en lo suyo, están haciendo su trabajo. Pero hay una gran cantidad de exdirigentes del PLD que se fue a la fuerza del pueblo que uno pensó iban a estar de manera entusiasta en esa manifestación. Sin embargo, señores, ahí yo no vi, yo no vi, no vi esos candidatos que usted, o esos dirigentes tradicionales que eran dirigentes tradicionales del PLD que ahora están en la fuerza del pueblo, yo no lo vi. Quizás estaban, pero yo no lo vi, yo no, al único que pude ver fue a Fran Matos y a su hija que estaban en esta manifestación. Pero a los dirigentes tradicionales del PLD de Villa Altagracia que se pasaron a la fuerza del pueblo, yo no lo vi integrado. Yo no lo vi integrado en esta manifestación. Cuando me pasaron por el lado, yo no lo vi. Yo repito que cuando vienen a ver, ellos pasaron y yo no me di cuenta, pero yo lo dudo porque nosotros nos colocamos en una posición en donde todo el que pasó debió ser visto, su vehículo, aunque sea, por la cámara. Y también tengo que decir que nos fueron numerosos la cantidad de vehículos de la fuerza del pueblo que participó. Fue muy tímida, muy tímida, muy tímida la participación de seguidores de la fuerza del pueblo en esa actividad. Entonces, ¿por qué pasó esto? No sé. Quizás no hubo un trabajo, no hubo interés de la fuerza del pueblo de hacer más de ahí. Pero vi al regidor, Julio Frías, sí, de la fuerza del pueblo, que estaba con un grupo de sus seguidores en esa actividad. A ese también lo vi. Pero estoy buscando todavía dónde están los dirigentes tradicionales de Villa Altagracia, del PLD, que se pasaron a la fuerza del pueblo. Yo no lo vi en esa manifestación. Pero yo no lo he visto a ninguno tampoco salir a defender la candidatura de Luis Favón. No lo he visto. Eso hay que decirlo porque es una realidad. Ahora, Luis debe sentirse satisfecho de que hizo una gran manifestación. Miren, yo estuve en ese mismo lugar donde estuve tomando la fílmica de estas imágenes de la caravana de Luis Favón. Yo estuve en el mismo lugar cuando la caravana de Julián Mateo. En ese mismo lugar grabé las dos manifestaciones. Y tengo que decir que las dos partían del mismo punto. Las dos partían de la entrada de la Virgen. Y estuve una callecita que hay antes de la calle central en el barrio Duarte. ¿Por qué? Porque por ahí, por la calle central, era que se desviaba la caravana. Entonces, yo tomaba la fílmica antes de que doblara. Y como ahí, pues lo hacen de manera lenta, daba tiempo a que se puedan observar la gente que va en la manifestación. Que es lo ideal. Porque el que quiere evaluar el video y chequear a ver si son gente de Villa Altaracia o son de otra parte, tiene la oportunidad de hacerlo. Ahora, este video que está disponible en YouTube del Puerto TV. Está disponible en toda parte. En Facebook, en YouTube, donde quiera. Mira, el video que dice la caravana de Luis Pavolo saliendo en el barrio Duarte. Ese video es un video íntegro de todo lo que pasó. O sea, todo lo que pasó por ahí. Y ese video tiene una duración. Déjame chequear para darle la duración precisa. Porque a veces, uno hablando de cabeza, se le puede confundir. Déjame chequear en el video mismo para ver qué tiempo es que dura este video. Vamos a ver qué tiempo dura. Vamos a ver dónde está el video para decirle el tiempo específico dura. Miren, ese video dura 41 minutos. 41 minutos duraron la gente pasándome por el lado en el lugar donde yo estaba. 41 minutos duró esa manifestación. Y yo le dije que grabé la de Julián Mateo en el mismo lugar. Y la de Julián Mateo, pasándome gente por el lado, duraron 58 minutos. Casi 59. Para que ustedes vean, ahora, yo no puedo decir que en una había más gente que en otra, sino yo digo el tiempo, el tiempo que me cogió la grabación de una y de otra. 41 minutos, esta manifestación de Luis Favolo, de este domingo, y la de Julián Mateo, duró 58. Pero, no estoy diciendo, chequeé, no estoy diciendo que una tenía más gente que otra. Porque, ¿qué noté? Que en la de Luis Favolo, la gente tomó carriles extra, tratando de adelantar y de salir rápido. Quizás esto, lejos de convenirle, pero ahí lo estamos viendo, que van por el carril contrario. Quizás esto, lejos de convenir para la evaluación de tiempo, perjudicó a la manifestación de Luis Favolo. Si se quedan todos en orden, en la parte de atrás, y van cruzando en su orden, pues, ahí estaría durando más tiempo que el que duraron. Pero, le estoy diciendo que duramos 41 minutos, 41 minutos, dura el video, que está disponible en el Puerto TV, y dice Caravana de Luis Favolo, saliendo del barrio Duarte. Ese está íntegro, o sea, todo el que fue a la caravana de Luis Favolo, estuvo pasando por ese lugar, estuvo pasando ahí. Después, más adelante, nosotros teníamos otra cámara ubicada en la parte, en la parte de, ¿cómo se llama? De la calle 30 de marzo, de la calle 30 de marzo, casi esquina Duarte, por donde iba a bajar esta manifestación. Y, precisamente, en ese lugar, pues, estuvimos grabando, y también está este video disponible en todas las redes sociales del Puerto TV. Y, este video, tiene, por título, vamos a ver, que se encuentra por aquí, la caravana de Luis Favolo, en la calle 30 de marzo, en la calle 30 de marzo, de Villa Altagracia. Así está, claro, este video, que ustedes, pues, pueden conseguir en el Puerto TV. Y, ahí está, ahí está, pues, la manifestación en, mira, Tommy Galán, donde andaba dándose un paseo a pie por Villa Altagracia. El hombre, el hombre, se tiró a la calle, en ese recorrido, que hizo Luis Favolo, el PLD, la Fuerza del Pueblo, y otros aliados. Entonces, esa manifestación, cuando llegó a la 30 de marzo, que también, pues, ahí estuvo Arnold, Arnold Samuel, con una de las cámaras del Puerto TV, esperando, esperando que llegara. Y llegó, 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 llegó ahí, y Arnold la grabó, íntegra. Ese recorrido, lo hizo, la caravana, o sea, pasó por ahí, ese lo hizo, aproximadamente, en media hora. 31 minutos, duró ese video, 31 minutos duraron, pasando gente y vehículos de esa caravana, cuando bajaron desde la 30 de marzo, para internarse en la calle Duarte, y en Rumbar, hacia la Padre Virginia. Ahí está, ahí está, cómo venía el entorno de Luis Favolo, que estaba en esta parte. 30 de marzo, bajando, ahí viene, ahí viene Luis Favolo con su correa, ahí viene con su correa, y ahí está. Y nos llevaban rápido, sí. Por eso fue que duró mucho menos ahí. Demetrio Lluveres, también estaba en ese lugar. Esta fue, repito, la manifestación de Luis Favolo, llegando, bajando, la 30 de marzo. Repito, duración, 31 minutos. 31 minutos, pasándole gente por el lado a Arnold Samuel. Y ahí está, 31 minutos. Señores, tengo que decirle a toda esta gente que hace manifestaciones, que organiza manifestaciones, que por favor, que por favor, controlen la música. Que los que van a tener, a tener Nicolai, a tener música, pongan propaganda de los candidatos, pero que no se pongan a poner temas musicales. Porque entonces, le crean un inconveniente a los que estamos transmitiendo para las redes sociales. Nos crean un inconveniente. Porque entonces vienen con temas que tienen su derecho de autor y todas sus cosas. Y, en algunos casos, hay redes sociales que hasta retiran los videos. Y por eso, sería interesante que los que organizan este tipo de eventos, este tipo de actividad, le digan a su gente que no coloquen música ajena al candidato o al partido que se está promoviendo. Ah, me dicen que compare este video con el video que hicimos de la caravana de Luis Abinader bajando por la Padre Villini. Pues déjenme decirle que el video de Luis Abinader bajando por la Padre Villini solo duraba 18 minutos. Solo duró 18 minutos. Y que el de Luis Pabolo, bajando la 30 de marzo, duró, duró 31 minutos. Así como le dije lo del barrio Ovaldo, tengo que decir esta otra parte también. Porque, hay que reiterarlo, fue una gran manifestación la que hizo Luis Pabolo, el PLD y la Alianza Rescate RD. Una gran manifestación con mucho movimiento, mucha bulla. Pero, yo siempre digo, no hay que creer o no creer en este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque las manifestaciones, las manifestaciones, las manifestaciones políticas son como especie de carnaval donde todo el mundo va y se divierte. Ahora, donde sí hay que expresarse es en las urnas. Ahí es que se sabe la realidad de la cosa. Esperemos. Esperemos a ver qué va a pasar. Qué va a pasar en el país el próximo 18. El próximo 18 de este mes, en las elecciones, en las elecciones de los municipios. ¿Qué va a pasar. Ahí es que tenemos que esperar. Porque ahí sí se va a decir cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? esa es la gran realidad que va a pasar con estas elecciones que va a ocurrir se va a decidir el próximo el próximo día 18 entonces ahí está todavía bajando bajando los vehículos desde la 30 de marzo yo felicito a los organizadores de esta gran actividad que tuvo el PLD y Aliados fue una gran manifestación y se vio mucho entusiasmo y me decían algunos y aquí estamos sin darle nada a nadie yo no sé lo que querían decir con eso pero eso era parte de las expresiones otros me decían graba bien y eso fue lo que hicimos grabamos bien en diferentes puntos porque también transmitimos en vivo cuando la manifestación estuvo pasando frente al canal así que todo está en videos para los que quieran verlo están disponibles y yo creo creo en eso señores creo en que se quede guardado y plasmado lo que hacen los partidos políticos que me dice a mí esta manifestación de Luis Pavolo y la que hizo Julián Mateo que tendremos en Villa Altagracia una competencia reñida una verdadera competencia por la alcaldía y que esa competencia se va a definir el día de los votos y yo he repetido muchas veces que en el caso de este municipio va a ganar va a ganar las elecciones aquel candidato que logre que logre convertir en votos su simpatía aquel que logre llevar a las urnas sus seguidores ese es el que va a ganar el que logre llevar a las urnas sus simpatías porque hay candidatos que tienen muchísima simpatía pero el día de los votos la gente yo no voy a votar como que ahora está ganado y a veces por esa dejadez pueden perderse unas elecciones esperemos esperemos a ver porque hay una realidad también en el caso en el caso de Julián Mateo depende en gran medida de la integración y del trabajo y del trabajo que puedan hacer los dirigentes del PRM porque Julián Mateo tiene un grupo muy entusiasta que siempre le ha acompañado y que está en toda parte con él con eso no hay dudas ahora el PRM es quien tiene que aportarle los votos a Julián Mateo para que pueda ser alcalde y el PRM tiene que garantizar que esos militantes de esa organización van a ir a las urnas y van a votar por Julián Mateo eso tiene que garantizar pero lo mismo ocurre con Luis Pavono Luis Pavono es candidato a la alcaldía por el PLD la fuerza del pueblo y el PRD entonces más otros aliados hay que garantizar que esos aliados que esos aliados realmente motiven a su gente para que vayan para que acudan a darle un voto a Luis Pavono tienen que motivar esos partidos a sus militantes lo están haciendo es buena pregunta pero además de esto Luis Pavono necesita de cuadros dentro de su partido para que hagan el trabajo de que esa militancia que simpatiza con él acuda acuda a votar que esos peregrinos que están simpatizando con él acudan acudan a las urnas el próximo día 18 ahí está todo yo no sé qué estrategia van a utilizar pero yo repito va a ganar las elecciones municipales en Villa Altagracia el candidato que logre convertir sus simpatías en votos si usted logró llevar a las urnas esa gente que dice en Villa Altagracia que va a votar por usted usted gana ahora si la simpatía se queda en las encuestas usted tiene problema hasta que no se cuenten los votos que nadie cante victoria en Villa Altagracia este es uno de los pueblos donde hay que contar los votos en las elecciones municipales dos buenos candidatos en cada grupo político eso hace que se cree un gran entusiasmo y miren sin temor a equivocarme voy a decir que Villa Altagracia podría ser un referente por la gran cantidad de personas que voten en las elecciones municipales así como te lo oye si van a votar los los que están comprometidos con un bando y el otro gracias señores por su sintonía si Dios lo permite estaremos con ustedes mañana en otra entrega más de este espacio en noticia gracias gracias por su atención en breve en breve viene el programa en la Biblia no se lo pierda con la bandera muy bien así la Biblia Gracias por ver el video.